¡Suscríbete al canal! Si estáis viendo este vídeo posiblemente el directo ya esté programado Por lo cual podéis ir entrando si queréis O bueno, sale ahí para cuando Pues cuando empiece Lo podéis ver con horas de antelación ¿Vale? Pone, el stream empezará en tantas horas Pero bueno, ya se puede ir entrando y demás ¿Vale? Para que estéis ahí Que lo vamos a pasar bien, haremos unas cuantas runes No sé con quién, quizá terminando post-its Porque me quedan unos cuantos todavía ¿Vale? Me quedan muchos post-its por terminar Y me gustaría que me acompañarais Os invito Al directo, aquí en Youtube ¿Vale? ¿Qué tal un Jacob? Uf, pero es que Alter de Jacob es muy asqueroso, ¿no? Eden Uh, Eden puede estar guapo, tío Un Mother con Eden Uf, es una locura eso, ¿no? Venga Mother con Tainted Eden Recordad lo que hace Eden Uf, no Espérate un momento ¿Cuántos tokens tengo con Eden? 154 Bueno, tenía el ojo del cultista Que creo que no está nada mal ¿Tenía el ojo del cultista? Tengo el ojo del... Creo que es el ojo del cultista ¿Puede ser? Al de los portales Eso no es malo Lo que no me gusta es la Pokeball esta ¿Sabes? No me gusta nada la Pokeball Pero bueno, es lo que hay Para... Eh, me acaban de reventar Y me acaban de quitar algo Ah, vale Es verdad, es verdad Que te pegan y se cambia todo Pero es que no puedo moverme, tío Ay, Dios mío Tainted Eden funcionaba de esa manera Si te pegan se te rerolea toda la build Entera, ¿vale? Esta build es buena Con el señor cuchilla este Uf Esta build no es nada mala, tío A ver si la mantenemos Lo que voy un poco... Bueno, voy a la velocidad normal Ataco muy lento, eso sí Tiene su dificultad ese personaje Básicamente porque cada vez que te pegan Uf, se rerolea todo Entonces, buscar, por ejemplo Buscar ángeles Tampoco tiene mucho sentido Porque creo que las cosas que se rerolean Eh... No... No influye la pull ¿De acuerdo? Creo que no influye la pull ¿Qué es esto? Tears up Maravilla Cofrecito dorado Quiero abrirlo, eh Me gustaría abrirlo O sea, pero con Tainted Eden No es que vayas a buscar algo específico Porque no puedes buscar nada específico Con este personaje Porque cuando te peguen Si te pegan Lo vas a perder Entonces No tiene mucho sentido buscarlo Ni planetarios En plan de Eh, voy a buscar planetarios ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Mira, ese BF Bueno, ¿para qué lo quiero? Bueno, también es cierto que mientras más objetos tengas Eso sí es verdad Mientras más objetos tengas Más objetos se van a rerolear ¿Sabes? Entonces hay más probabilidades Cada vez de que tengas más ítems O sea, cuando tengas más ítems Hay más probabilidad De tener una build decente ¿Por qué? ¿Sabes? Por razones evidentes ¿Dónde está la sala del tesoro, coño? Cuantos más objetos tengas Más probabilidades de que te toquen buenos ítems Yo que sea un Polifemus Un Jacob's Ladder Sacred Heart Godhead No sé, ¿sabes? Cada vez que se rerolea Entonces por ese lado, bien Bien Soy malísimo Hostia, soy Milk Me he atrapado yo solo ¿Sabéis por qué? Porque pensé que podría Matarlos a todos con la explosiva Coño, con el barril ¿Me dejas cogerte? Gracias, amigo mío Soy Milk Tío Una buena sinergia Soy Milk Cuidado, ¿eh? Hostias Nunca había visto esto, ¿eh? Creo que me va a durar muy poco, ¿no? A ver si hay Crawl Space Vamos a matar al boss Bueno, espérate Que por aquí había un cofre Aquí, nice Mira, cinturoncito Nos vamos de este piso Con cuatro objetos Tío Doctor Fetus con Soy Milk Nunca lo había visto En serio, ¿eh? Ah, por aquí no era Estoy un poco perdido, ¿eh? Vamos Vamos ¡Qué poco daño hace la explosión! Hace muy poco daño, ¿no? ¿O me lo parece a mí? ¿No está ahí la entrada secreta? ¿La habitación secreta? Hostia Hostia Hostia, que poco daño hace, tío Hombre, es que las bombas escalaban con tu daño, ¿no? ¿Puede ser? Me voy a llevar esto Da igual Me ha dado un corazón Me ha quitado aún más daño Tier delay Pero da un poco igual Aquí vamos a ir A... Hostia, hay que ir hacia... Hay que ir para arriba, tío Hay que ir hacia... Lo diré, tío The Beast Pues entonces si hay que ir a The Beast Podemos seguir bajando sin ningún miedo Tenemos cinco corazones A ver, estamos bien Hemos salido de este piso con cinco objetos Eso es bueno De hecho, esta build me la voy a acabar reroleando yo mismo, ¿eh? Porque no me gusta nada El... Tonsil Blah, 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 blah No No he sido muy fan del tonsil Nada fan Es que no sé Bueno, de todas formas el tonsil cuando me peguen se me va a rerolear No vale para nada Vaya build, ¿eh? Vaya build Voy a entrar ahí Y así me lo reroleo Dios, como me cuesta a veces decir esa palabra Ahí está Hostia, que llevo Chupete, Tiny Planet, Leo ¿Qué es eso? Los calcetines de... De huérfano Previene el daño de... De suelo de pinchos Tela velocidad y dos corazones de alma Anda, qué guapo Hostias ¿Qué hacía la tijera? No me acuerdo Este personaje es divertido ¿Vale? Es divertido Lo que pasa es que te puede trolear Puedes resultar troleado Pues ahí no mola tanto Voy a llevarme... Me gustaría llevarme los dos Tanto King Baby Como... Como... Tenga box ¿Por qué? Porque son cojoined Los dos ¿Sabes? Así que... Voy a intentar sacar pasta Dame tres O más de tres Vale, perfecto Vale, tengo doble cojoined Ya Esto es un poco caca A ver si hay crawlspace No recuerdo que hace la tijera, eh Te lo prometo Ah, vale Me separa la cabeza del cuerpo Es verdad Me separa la cabeza del cuerpo Es cierto Y tiro lágrimas No es malo, eh No voy a ir a demonios No me gustan los demonios Ya lo sabéis Preferiría por ángeles Y... Nos vamos ya Creo que voy a rerolear esta build, eh El Tiny Planet ese Me desagrada profundamente Gente directo Dentro de un rato Os lo voy a recordar Todo el vídeo Por cierto, estoy probando Un nuevo formato Bueno, no sé Grabando esto No lo he hecho todavía Esto lo tengo que editar Voy a poner una franja negra Aquí abajo ¿Vale? En el que os voy a poner La seed de la partida ¿Vale? El personaje Y un mensajito Algo Aquí abajo ¿Vale? A ver si os gusta Si queda... Queda facherito Me lo diréis ¿Vale? Si queda facherito Un mensaje recordando Que podéis hacer los miembros Con una pequeña membresía Si queréis ¿Vale? Para apoyar el canal Porque puede Que dentro de unos meses Me dedique full time a YouTube Puede que eso ocurra, eh Puede que eso ocurra Y va a haber muchos sorteitos Para miembros ¿Qué son los miembros? Es como el sub de Twitch Pagando ¿Vale? Lo que aquí en YouTube Es mucho más barato ¿Vale? 2.99 En Twitch son 5 pavos Y aquí son 2.99 Hay diferentes tiers ¿Vale? Hay tiers más caros Que tienen más recompensas Y tal Bueno, podéis darle al botón De unirse ¿Vale? De hecho, os invito A que le deis al botón De unirse Que sale abajo Al lado de donde ponía El de suscribirse Y podéis ver los tiers Que hay Y las recompensas Que ofrezco Por haceros miembros A partir del mes que viene Que es dentro de muy poquito Una semana y poco Voy a poner sorteos Para miembros ¿Vale? ¡Mierda! Y puede que os interese Mis panitas Coger la moneda Te da una carga Para los detactivos ¿No es malo eso? Así que consideradlo Profundamente ¡Ay! Lo he perdido El trinket ¿Qué me han dado? Estigmata Dolly No tengo una maravilla Tengo papa fly Cuidado, ¿eh? Papa fly carrea, gente ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Qué me pasa? Mírame Ay, Dios mío Vale, podemos hacer un puente Bueno, podemos más bien Reventar estas tres Lo único que no tengo llaves Gracias por devolverme esto Necesito una llave Necesito llaves Please Vale Tenemos trip No, quadshot Tenemos quadshot Con muy buen tier delay Champion belt Jeringuilla Turn photo Uh, a ver, a ver, a ver Estabil es muy buena Shoot the whoop Cuidado, ¿eh? Cuidadito Ah, y tenemos las Las arañas en rocas Eso está guapo Perks Vale, podría intentar coger estas cosas de aquí Aunque me veo Me veo haciéndome daño Estos perks Esto no sé lo que es Y esto tampoco Shit Espera Vamos a entrar aquí Para gastar el shoot the whoop A ver si sale ángel, gente Corre, coño Pum pin Pum pin Pum pin Bien Ah, no ha salido ángeles Ay, qué pena No sé hasta qué punto Que creo que no Porque me parece que lo he comprobado En otros episodios Que los objetos no se relolean En función de sus pools Vale, yo pensaba que sí Puedes tener 5 objetos de los ángeles Y cuando se reloleen Perderlos Vale, que se reloleen Por un breakfast Creo Yo pensaba que sí Porque me pareció Que en un directo Funcionó así Igual fue simplemente Invención mía, ¿sabes? Igual fue pura casualidad No lo sé Algo bueno Full health Bien No ha habido monedas No hemos conseguido Ni una sola moneda Tengo que buscar La sala secreta, eh Puede estar aquí Estaría muy bien Que estuviera aquí Bien Aquí es maravillosa Pendo Maravillosa Pendo ¿Qué he dicho? Aquí es maravilloso Que esté Porque puedo entrar aquí Maravillosa Pendo ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra es esa? ¿Question Marks? Vale Puede estar aquí La otra secreta Nope ¿Cómo va a estar ahí Gerier? Tonto Si la que has conseguido Es la buena O sea La buena La Ah Píldora Tears up Estaría muy bien Poder coger eso Que creo que Lo que consigas Con Con píldoras Lo mantienes ¿Sabes? Esa píldorita Tears up Estaría muy bien Pero no hay llaves ¿Dónde puedo conseguir Llave? Chicos ¿Cómo puedo Conseguir una llave? ¿Hay alguna manera De conseguir una llave? Me toca arriesgar Con esta Con esto Rueda la fortuna Ahí puedo conseguir Una llave Esto es lo mismo De question mark Vale Vale Maravilloso Bueno ¿Esta puede soltar llaves? Bombs are keys Estaría muy bien ¿Eh? Ah Pero si no tengo bombas Lockdown Perks Perks es muy buena Excited Question marks Cuenta hacia arriba ¿Y esto? Bad guys ¿Aquí pueden salir llaves? Bueno A ver Si no puedo coger Si no puedo coger el Tears up Tampoco me va a dar Un embolia ¿Sabes? Pero no puedo cogerlo ¿Esto cuenta como máquinas de donaciones? No, ¿verdad? Creo que es la La de sangre Puertas Las llaves Y cofres Pueden abrirse Con explosiones Así que Una bomba También me iría bien Con ese trinket Da un poco Por favor Un poquito de suerte ¿No? El penique he chupado No voy a tener suerte Ah Lucky rock Ojo Haz de corazones Nah No he habido suerte Mis panas Ace of hearts Pues Nada Nos vamos Ah Tío Me he dejado Usar al tesoro Una tienda La tienda Y usar al tesoro Me da exactamente igual Porque el tesoro Como veis Lo puedo transformar Un planetario Pero ese tears up Me ha dolido en el pecho Ese tears up Me ha dolido en el pechito Chicos De verdad Coño I'm excited ¿Cuánto ¿Cuánto dura Excited? Dura como un minuto ¿No? Algo así Mira la bomba Tío Me tuve que haber llevado Otro trinket Al que le sacase Más provecho Como lucky rock En lugar de este Que cuando me pegan Eh Cuando te pegan Sueltas dinero Eh Pero cuando te pegan Terrerrolea Eh Jerry Eres gilipollas Grande bebé Que malo soy Vale Espérate Que tengo Que no he visto Que tengo Me gustaba La build De antes Tengo mucha vida Mucho rango Cosas de mamá Tear delay No tengo ¿Qué ha pasado? Ah Es que me está Me está sangrando Algo Tengo el cristal Ese que cuando te pegan Empiezas a sangrar Hasta que te curas Creo ¿Puede ser? Mira Soltamos el bra Por la mantequilla Jeje Vale Pues No puedo hacer nada Hay un corazón Vale Ya estaría Uh ¿Qué tenemos? Tenemos la longaniza Que está muy bien Tier delay Bastante Volar La mantita Hormonas La máscara de Eva Máscara de Eva Con tres de tier delay Qué pasada Qué pasada ¿No? No He entrado sin querer Os lo juro He entrado pensando Que era La habitación del boss Gua Tenía una build muy buena Pensé que era La habitación del boss Tío Estoy mal de la cabeza Vale por Dios Joder El bra ahí en todo el medio ¿No? Mira Grid Gullet Creo que es Grid Gullet ¿Verdad? Tu 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 Aquí no hay planetario Voy muy lento Cuernitos de Loki Más objetos para re-rolear Yo lo veo de esa manera ¿Vale? Yo ya no veo sinergias Ni veo si un objeto bueno o malo Digo Ay mira Un objeto más para re-rolear Y el activo también es conveniente Llevártelo Porque el activo también se re-rolea ¿Vale? Tum 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 Tú tienes candy Monedita dorada Me gusta mucho esa moneda Así puedo conseguir romper esto ¿Con este? Ah Casi Ahora Ah Por Dios Es que quiero conseguir Que se rompa ¿Sabes? Sin tener que poner la bomba Buena Heria Vale Tengo clavos Tengo Eso es Echo Chambers ¿No? Nunca lo he cogido Creo que es Echo Chambers Y no sé qué hace Lo desbloqueé el otro día No me acuerdo con quién Echo Chambers Calidad 2 Cuando usas una píldora carta Echo Chambers activa Una píldora De ese tipo O una carta del mismo tipo Usada previamente Antes de obtener Echo Chambers ¿Cómo? Ah Te activa una de cada píldora O carta Ah Desde que tiene Ah Te va guardando los usos Y cada vez que lo usas Te las activa todas Al mismo tiempo Eso está un poco broken ¿No? Eso no está broken Chicos Coño Un planetario Eso creo que está Un poquito roto Chicos Creo Ah Tengo un D6 También Estupendo Vale Pues tengo que buscar Una llave Podría haber gastado la bomba En coger una de esas llaves Vale Acabo de cagarla Bueno No porque No había otra forma De coger Las cuatro cosas Al mismo tiempo Le puedo meter reroll Al Al planetario Si no me gusta Vamos para allá Si no me gusta el planetario Hasta encontrar algo guapo Algo que me dé vida Incluso Esto es sol A mi sol no me mola nada Pum Venus Contenor de corazón Full vida Los enemigos quedan charmeados Creo que hay mejores Hay mejores opciones Saturno Un círculo Alrededor Siete Vale No bad Total Si lo voy a perder Ahora En cuanto me peguen Lo pierdo Bien Ángeles El pergamino este Que asco Creo que me lo voy a llevar El pergamino Píldora de full health Me voy a llevar El pergamino Porque quizá Me lo rerollé Por otro objeto De ángeles Que pueda ser Crack de sky Por ejemplo Total El dado Que más da O me llevo el dado Porque es que Si no va por probabilidades No me vale de nada O sea Perdón Si no va por pulse El dead sea scroll Por muy Ángel que sea ¿Sabéis? ¿Entendéis? No le voy a sacar provecho ¿No? Nah Voy a llevarme esto Tenemos que hacer algo más No puedo entrar ahí Me quedo en una habitación Para explorar ¿Puedo conseguir llave o algo? Nah chicos Vámonos Bueno Espérate La mini battery Ok Vámonos ¿Qué viene ahora? ¿Fluedet 2? Ah Debs 1 ya Oh Si pudiera volar Hay que coger eso Como sea Es un contenedor de corazón ¿Sabes? Y eso no se renolea Vamos Y si vamos a por The Beast Yo creo que nos va a hacer falta vida Bueno Collar de guppy Tío Hay que cogerlo Como sea Sería el primer objeto de guppy Toma A la primera Bueno a la primera Bola 8 Bola 8 no está mal Yo supongo que los objetos De las transformaciones Se mantienen Espero ¿Sabes? De los De los cojoines Que he cogido Ahora de guppy Espero que se mantengan Si no me sentiría Tremendamente decepcionado Buenas Herrier Esto es tempran Estampita Hay que mantener Esta estampita Como sea Para hincharme a vida Eso no puedo ¿Qué tengo? What the fuck Mira Me ha reroleado El planetario En otro planetario Tengo serpent kiss Con restock A lo de flies Cursed eye ¿Qué es lo que? Ah Esto es terra ¿No? Esto creo Esto creo Que es terra Son las lágrimas De piedra Creo Mola un montón Vale Number one Esto reduce muchísimo El rango No sé si vale la pena Cogerlo ahora Además teniendo Uff Nope Ball of tar Bueno Bomber boy Sí Que son las bombas Tío Así saco Unas cuantas bombas Más Clang 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 Clung Que poco Me gusta Curset Ay De verdad A ver si puedo Mantener la estampita Todo el tiempo Que pueda Para sacarle Corazones Spade Bombas Me gustaría Volar He perdido Gochamber No me hace falta Poner Mira Strange No me hace falta Poner bombas Es verdad Abro las puertas A hostias Vale Esta carta Puede ser algo bueno Cuidado Vale Hay que llevarse esto Esto daba Más habitaciones De pinchos Y esto que puede ser Reina de corazones Venga Vamos a usarlo Y esa batería Voy a esperar a cargar Las estampitas Pero no perderla Si la pierdo Me voy a sentir Muy triste Porque puedo meter Ahora corazón Y recargarla Con esa batería Puede ser muy bueno Vale También abre puertas Las rocas Estas Toma Estampita Me puedo hinchar A corazones Y debo Hincharme A corazones Que además Tengo Charge Baby Vale Buenísimo Eso que voy a cogerlo Hostias ¿Para qué pongo bombas? Es verdad No me acuerdo ¿Un crosspace? No hay un crosspace Había estado bien Voy a comprar la batería Clank Clank Clunk Clunk Ay pero si tengo restock Uh puedo hincharme A vida ahí ¿Roca marcada? No Vale Me he sacado dos corazones En este piso Dos Por cierto Serpent Kiss Ya no funciona O sea Ya no da corazones negros No entiendo Por qué Serpent Kiss Ya no da corazones negros No tiene sentido Ese ítem ya O sea Es un objeto Que envenena Simplemente Como el resfriado Igual ¿Qué lo diferencia ahora? ¿En qué se diferencian? Si Serpent Kiss Ya no da corazones negros ¿Qué llevo tío? Eso es Espérate Eso es Eden Soul Tengo un video hacia abajo Espera Voy a soltarlo Suelta eso amigo mío Defectos de estado Mira El planetario Me lo ha reroleado En otro planetario Y mantengo el restock todavía A ver si me das algo Ah pues mira Me viene muy bien El trinket que llevo Que aumenta los efectos de estado Con este objeto ¡Uma! Me viene muy Pero que muy bien A ver si puedo coger Lo de Eden Soul Tío Eden Soul Estaría muy Muy bien Porque si me da Dos objetos de ángeles Y estos se rerolean Por otros ángeles Uf Cuidado eh Estaría muy rico Vale 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 Vamos a coger A intentar eso también Adiós Adiós Que pena eh No se me ha reroleado La escalera Con otro sagrado Ah si Se me ha reroleado En la espada Gente pues si que va Por pulse eh Si que va por pulse Y que objeto llevo Si que va por pulse Que está explotando Que está explotando Que pena eh Que pena eh Que pena eh Ay pero es que no puedo No puedo hacer nada Uy Duro Y tú Contra Kinesis What the Ahora tengo The Body Y The Soul Con Chaos Este personaje está roto Gente Este personaje Es la hostia No se que Si es que Que Den Es malo No se cual Es la polla Loco Este personaje No se que Que estáis diciendo No se si Falta daño Y falta volar También Tesoro ya lo cogí Vale Ola esa parálisis Del cago Eh El alma de Isaac Está guapo El alma de Isaac Te permite Coger recompensas Osea Te convierte En Tainted Isaac Ojo Tengo lo de los guantazos Lo he escuchado eh Esto es Depths 2 Más Necropolis Uff Daño negativo eh Chavales Holy Shot Porque salen diferentes Efectos de lágrimas Ah Tengo la caca Arcoiris Vale K Tiene sentido Me quito Holy Mantle eh Bien Eh Voy a llevarme esto Y Hacemos la voz rush Lo intentamos El hábito Bueno Why not Podemos buscar Aquí Corazones de alma No Nada Que mala suerte ¿No? Vale ¿Qué tenemos? Eutanasia La esa La otra Gimpy Podría coger eutanasia ¿Cuánta suerte tengo? 2,68 Creo que prefiero eutanasia eh Será la segunda jeringuilla Que recojo yo La primera fue el experimental Experimental treatment ¿Tiene que ser voz rush? Si hay que ser voz rush Vale Bueno Si os preguntáis ¿Por qué se me ha abierto la voz rush Si llevo Como 40 minutos de run Es por el mod ¿Vale? El mod de Always Voz rush Y always hash Si entráis en el discord Que tendréis en la descripción Y entráis al canal De Isaac mods Podréis ver los mods Que utilizo Hay mods bastante útiles Como Always hash Y always voz rush Yo en repentance Detesto profundamente El contador de tiempo Es un juego Repentance O sea Desde repentance Yo me tomo Mucho más mi tiempo En hacerme las run ¿Vale? Y el ir contra reloj Pues no va conmigo Lo siento Prefiero Prefiero ir tranquilito Vale Me han quitado Vale Me han quitado mil cosas Un pretty fly Prefiero ir tranquilito Chicos La verdad No os voy a engañar Vale Creo Vale Ya entendí Ya entendí Eh Los objetos que se relean En las pools Son los que tú recoges ¿Vale? Son los que tú recoges Como Si os fijáis Celtic cross Antes era la espada Antes era Creo que no me acuerdo qué Y luego La mitra Ahora es la reliquia ¿Vale? Los que tú coges Se relean en la pool De los que lo recogiste Por eso El planetario Se me está releando Todo el rato Objetos del planetario Mierda Si te salen Al Eh Por reroll De daño Luego se cambian Al azar Pero si tú lo recoges Hostia Tengo Godhead Si tú lo recoges En esa pool Se va a convertir En un objeto De esa pool ¿Entendéis? ¿Cuál es el otro boss? Ah vale Este tío Uff Urano Tío Urano Con Godhead Dios santo Pum Mira el hash Hostia Esta bill Esta bill Está muy potente ¿Quieres el otro boss? Vale Vale Cuidado Que falso Tío Bueno No importa Tengo Creo que tengo Quadshot Con ¿Qué es esto? Tengo rock button ¿Quién es el otro? No veo Quien es el otro boss Ah vale Esta cosa ¿Qué es lo que tengo Tío Ese láser Es bastante injusto Es bastante injusto Mi opinión es que ese láser Es muy injusto Ese láser Es bastante injusto Vaya por Dios Mierda Vale Vale Texero Uy Bo Ah Tengo lo de desplazarme ¿No? Esta bill También está muy OP Golden razor Pues ya estaría ¿No? Vámonos Qué locura Es que claro Ya tengo tantos ítems Que vale mucho la pena Recibir Daño Vida hacia arriba Me gusta Gracias ¿Y la otra qué es? Suerte hacia arriba Dámelo Me gustan ambas cosas Por cierto Espérate ¿Dónde estoy yendo? Ay Dios mío Me he equivocado De camino Tenemos que ir Me he equivocado De camino Tienes que coger El de full Tío ¿Qué he hecho? Bueno Vamos a intentar Delirium Ya está Vamos a por Delirium Loco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me he distraído totalmente Con la voz rush Se me ha ido la cabeza Mierda Tenía buena build ¿Qué tengo ahora? Tengo bastante Ah tengo el de El de tier delay El planetario Del tier delay ¿Neptuno es? Quizá Creo que sí Si estás sin disparar Un segundo Cargas un chorrete Guapo ¿Este es el del charm? Sí La judía del charm Que es una basura Vamos Blancar Bebe ¿Qué más tenemos? Por cierto Nada bueno ¿No? El restock otra vez Full tier delay Poca velocidad de movimiento Por no decir Una mierda Velocidad de movimiento Vale perfecto Muy difícil de esquivar La red key Mierda No me di cuenta Que era ¿Qué es esa zeta? Ah Esta es la zeta Que te droga Pero esta zeta Cuando te la comes ¿Qué hace? Nunca la he cogido Primera vez ¿Qué hace esto? ¿Te da tier delay? ¿Cómo te la comes? A ver Creo que te da tier delay ¿No? Por lo que veo Se va volviendo todo Un poco loco El buen ácido Que rico Vale Controla Herier Que hay niños mirando ¿Qué son los cuernitos esos? ¿Qué objetos son los cuernitos? Tengo los calcetines Eucarist ¿Qué son esos cuernos tío? Aquí me van a pegar seguro Otro traquito, ¿no? ¿No? Eh, tercera jeringuilla Ah, pero no se mantienen Tío, he cogido tres en total He cogido Sintol He cogido Experimental Y he cogido la otra Eutanasia ¿Por qué no cuenta, tío? Qué mal Oh my god ¿Por qué debería contar? Uff Poco se habla de que tenemos que hacer hash Y después de hash Irnos a The Void Qué rico Sacred Heart, eh Pero qué poco nos vale Sacred Heart Para hash Nos vale de muy poquito, tío Porque hash no necesita daño Hash necesita velocidad de ataque Tengo la Z, eh A las malas A las malas hago ¡Pum! Vamos full drogadictos Ahí tengo lo de las recompensas Vale Por aquí no era Bueno Con un poco de paciencia y habilidad Podemos matar a hash Qué maravilla Lo, lo, lo Como se ha bugueado ¿Has visto? Y tenemos aquí Otro ángel Urna de almas Me gusta mucho La urna de almas, eh Mira, esto se llama Esto se llama Wavy Cup Te da Fire Raid O sea, Tier Delay Te quita la velocidad Distorsiona la pantalla Y el efecto se puede stackear Pero voy a llevarme la urna, eh Voy a llevarme la urna Porque con hash Podemos cargarla fácilmente Con los hats Y tirarle un lanzallamas ahí Que, vamos Que flipe Fuerza Bien Bien Una moneda pegada Ah, coño Que tengo el El penique sagrado Este Mira, que me da corazones Qué guapo Spoonbender Friendzone Spoonbender Ironbar Caja de mudanza No ¿Esto qué es? The Devil The Devil Yo creo que es mejor Que Strange, ¿no? Porque Strange Me hace grande Tengo Tarot Cloth Ah, pero esto multiplica El daño por 50 Es verdad Tengo un multiplicador Vale, pues vamos A meter dineritos, chavales Bueno, espérate ¿Esto qué es? Excited No Esto me lo va a llevar ¿Esto qué es? Yerophant Vale Vámonos Ahí, ahí Recárgamelo Recárgamelo Que además Esto rompe proyectiles Vale Invoca bichos Invoca bichos Me pica la cara Me pica la nariz Me pica todo Aquí Aquí me hincho De almas Ahí me hincho De almas Y ahora Vuelvo a hacer así Lo que aguantan Las almas estas, ¿no? Las moscas estas Jeje Espérate Hace aquí ¡No! ¡Qué tonto soy, hermano! ¿No puedo disparar? ¿Por qué no? Tengo una... ¡Eh! Tengo sidefly Gente, ¿no puedo disparar? Ah, vale Tengo un pequeño keeper Eso es el swarm board O algo así Me ha pegado el keeper Si el keeper muere No muero yo, ¿no? Se acaba de crashear el juego, ¿eh? Se acaba de crashear Se acaba de crashear, tío No te creo Por favor Déjame reanudar la batalla ¿Pero cómo reanudo la batalla? ¿Con la build que tenía antes? Estaba a punto de matarlo Puto Eden, tío ¿Cómo pude romper el juego Tan fácilmente, eh? A ver Podemos reanudar, ¿no? Vale Tengo la build de sacred heart Y demás Vale ¿Puedo pasármelo Sin recibir daño? Puedo intentarlo Me llevo esto Vamos a meter cosas Cosas no dinero Aquí había un iron bar Y aquí había un spoonbender Perfecto Vámonos, chicos Stretch Vale ¿Los rerolls cuando recibes daño También están programados Para ser los mismos siempre? ¿Como los objetos y demás? Ni idea, ¿no? Vale Voy a guardar un poco Qué pesadilla es la armadura De los bosses Ojalá desapareciera esa mierda, tío Porque algunas lágrimas Se quedan flotando en el aire, tío ¿Lo veis? Como algunas lágrimas se glitchean Y se caen quietas Me perturba un poco, eh? Vale Me pica el brazo, chicos ¿Tengo algún objeto que haga eso? Ah El modem El broken Mierda Me han pegado No he visto que me ha pegado, eh Y aquí no puedo atacar No sé por qué No sé qué tengo Que no puedo atacar Y aquí igual, eh Mierda Se viene el desastre otra vez Esto es un desastre, eh Es que no sé Es que no sé Qué es lo que me da, tío De repente me da algo En el mismo Ha sido en la misma fase, eh Nada Se ha crasheado Cuando muere el alter ese Cuando muere el personaje ese El del swarm board O como se llame Cuando muere Se me crashea el juego, tío Y sí Los rerolls están preestablecidos ya Cuando se genera El piso Se generan también los rerolls De las builds Pero por favor Hay algo que me da Que no sé lo que es, tío Estaba yendo bien Que si no No salimos de aquí Aquí estamos toda la vida, eh En este sitio Uf, ahí me podía haber dado algo también A ver, si vuelvo a failear aquí En plan de que me vuelven a dar y tal Pero por cierto ¿Por qué no puedo atacar? Con la segunda Con el primer reroll No me deja atacar Si vuelvo a failear A failear Si vuelvo a failear Me cambio aquí la build Me pego varias veces Y ya está Y me cambio la build Un par de veces Y ya está Mira Me ha dado el punto de suerte Dos de suerte Me ha dado Wow Vale, por favor No me des Más once de daño Con Strange Es que te lo juro Que no sé lo que me da, tío De repente me da algo Y no sé el qué Y me da un poco de coraje Porque es que además Me da el objeto de ese pocho Que me está crashando el juego Todo el rato Puto hash Qué asco me da Puede ser alguna lágrima Que se quede flotando Por el modem ¿Sabes? Y no me dejes esquivarla Puede ser eso Lo que me está jodiendo Es que como veis El broken modem Lo que hace es frisear A los enemigos Y a los proyectiles Pero los proyectiles Creo que se quedan friseados En el aire un tiempo Y lo revientan Bueno, luego desaparecen Vale Vale Tío, el broken modem está broken El broken modem está broken El broken modem está OP, eh ¿Veis como desaparece? Dios, desaparece un montón de proyectiles Que no me dé, por favor Que no voy a poder acabar la run si me da Vale Alma de Eden Vale, pues hay que ir aquí, chicos Vámonos Al menos hemos salido de aquí, por Dios, después de media hora Tenemos el alma de Eden Vámonos The Void Que guapo, ¿no? La apariencia del personaje ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¿El planetario? Mierda Vale, espérate No puedo atacar No sé qué tengo ¡Ah! ¡Ludovico! La madre de todo Las madres Espérate Vale, ya tengo el tonto este Tengo muchísimo daño Pero tengo 0.20 de tier delay Entonces, esto es una putada Porque si le dan al keeper ese Lo manejas como si fuese Jacob y el sau ¿Vale? Si le dan Crash Si le dan o lo matan Creo que le pueden llegar a dar O sea, hay probabilidad de que no se crashe Pero Si le dan o lo matan Crash Estoy jodido, chicos ¿Será el objeto que está bugueado? Volvemos a empezar Vale, lo que puedo hacer Creo que puedo salir Después de cada habitación Salir Para empezar ahí ¿Sabéis? Creo Vale, al menos sé que en la segunda En el primer roll Tengo Ludovico Es que yo no veía el Ludovico Y decía ¿Pero por qué no puedo atacar? He pensado ¿Tengo blindfolded? No puedo ser Blindfolded solo es de desafíos Está todo rayado Es un Ludovico de 50 de daño Pero igualmente Si tuviera Ghost Pepper Si tuviera Ghost Pepper Vale, yo puedo hacer aquí Así, así, exit Continue Y creo que si se me crashea Aperezco aquí Creo, eh Vale Vale, el colex este es facilísimo Acabo de romperle Uh, el ojo de Belial Acabo de romperle por partes En lugar de en la cola What the fuck Vale, cuidado Dejadme salir Por favor Bueno No está mal Vale De nuevo Exit Nosotros nos pasamos este desafío Por mis cojones Chicos Leviatán Volar Tenemos caos ¿Tenemos caos? ¿O es que en void Te pueden dar recompensas De todos los bosses? Sí, ¿no? Vale Exit gain Continuum Plan C Plan C no me sirve con Delirium ¿Verdad? Porque Delirium Tarda mucho en morir Hace una animación Súper larga No puedo utilizar Plan C HelloFly me gusta La verdad Voy muy fuerte 20 de daño Vale Exit gain Continue Lo haremos así, ¿eh? No hay otra forma Sé que es molesto Vale Pero que no hay otra forma Gente Vale Vale Que hay un boss Exit gain Continue Anda, mira lo que me han dado Perfection ¿Me renta? ¿Qué modificadores tengo? No tengo ninguno, creo, ¿eh? El perfume Y... No Vale, me llevo cáncer Ok Creo que este es Delirium Creo Debería serlo, ¿no? Exactamente Mierda Se muere, se muere Se muere Mira Ludovico Mira Ludovico Que no puedo moverme Que no puedo moverme Seguro Loco, si me apareces en la cara Ay, no me han dado el... Ah, pero mira mi vida Hola, mi vida No estoy Espera un momento Creo que le he cagado, ¿eh? Haciendo esto Sí, le he cagado Ah, bueno, pero mírate ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? No, no, no entiendo ¿Qué acaba de pasar? Delirium está hiper bug, ¿eh? No me hace daño Ah, sí, sí Que me hace daño Algo me ha dado Como 100 corazones Porque estaba a medio corazón Me han dado logro O sea, me lo he pasado No sé qué ha pasado Esto ha sido la run más extraña Corrupt data Esto ha sido la run más extraña Que he jugado en mi putísima vida, tío Madre mía, chaval Estaba a medio corazón Y de repente Entré Estaba a tope de vida La vida le bajó como un 80% Algo reventó Me dio 10 corazones azules Salió la música De haber ganado No sé, tío Chicos, veníos al directo ¿Vale? Que lo tenéis ahí programado Y estaremos unas 2-3 horitas ¿Vale? De domingo De chill Domingo de Isaac Espero que hayáis disfrutado el episodio Y os veo en el directo Nos vemos Chao Y considerad Seros miembros Que está muy bien Chao Que está muy bien